Estamos sorteando entradas para el Foro Nacional de Seguros el jueves 11 de abril en el Yot Club. Una linda ocasión de encontrarse con gente, pero ahora vamos a conocer de qué viene el Foro Nacional del Seguro. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué le espera el productor? ¿Por qué tiene que ir el colega productor a esta nueva edición del foro? Son todos muy bienvenidos al foro el 11 de abril en el Yot Club de Puerto Madero. Repetimos el lugar. Este año cambiamos la dinámica. Nos gustan mucho los desafíos y cambiamos la dinámica. Nos inspiramos en las Olimpíadas. Así que este año tendremos, aparte del auditorio principal, con grandes oradores, tendremos un campus de entrenamiento para el productor asesor de seguros. Consideramos que esto va a dar gran valor y ese día, en vez de stands, van a encontrar lugares para profesionalizar su actividad. Bien. ¿De qué vienen? ¿Cuáles son las temáticas? Tiranos algún tip para terminar de enganchar a ese que dice voy o no voy. Bueno, lo primero que digo, madruguen un poco, arranca a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana es la invitación al desayuno, a tomar un café, ir preparándonos. Y a las 9 arranca formalmente el evento. Se va a dividir a grandes rasgos en dos. A la mañana va a ser una jornada bastante política con temas de mercado asegurador. Y a la tarde va a tener un apartado de herramientas de capacitación. Charlas de capacitación para el productor de seguros, en técnicas de venta, en manejo de la economía empresarial. Y después, también dividido en dos, va a estar los espacios. Arriba va a ser el auditorio, como acostumbramos. Y abajo es muy interesante el nuevo desafío que nos planteamos para este año, que es un centro de capacitación de alto rendimiento, en el cual va a haber diferentes espacios y que el productor va a poder acercarse y capacitarse. Esto va a ir desde herramientas para que mejoren su posicionamiento en redes sociales, y en WhatsApp, y en Facebook, o en LinkedIn. Va a haber un espacio en manejo del tiempo. Otro espacio también que va a ser un trabajo de relajación y de... Manejo de emociones. Exactamente, manejo de emociones. Entonces, la idea es que el productor de seguros se vaya mejor entrenado de cómo llegó. ¿Algún invitado especial? ¿Algo que puedan anticipar? Sí, tenemos por la tarde, como bien dijo Nacho, que dividimos el auditorio en ese sentido, lo que sería la agenda en dos. Tenemos por la tarde a Maggie Aisega. Una leona. Una leona. Una leona, campeona de hockey femenino. Sí, es capitana. Y eso es una charla outsider que nos gusta mucho. Pero voy a empezar al principio con la charla política de la apertura de la mañana, que vamos a hacer un check-in y un check-out con Sebastián, una apertura. Después tenemos un café con el superintendente. Después tenemos algunas charlas a confirmar. Estamos a días para notar un panel de cámaras muy importante. Le puedo hacer un economista. Nacho. Sí, también hay un trabajo que realizó una de las comisiones, los egresados del CAES, que hablamos en el primer bloque, el cual detectaron las oportunidades y los desafíos que tenemos como mercado asegurador. Por lo que durante la mañana también vamos a hacer un espacio en el cual van a poder presentar eso. También va a estar Deloitte, que va a hacer una exposición también de los desafíos que ellos ven. El responsable de seguros de todo Cono Sur va a hacer una exposición de algo muy interesante. ¿Cómo sería el mercado asegurador en una economía completamente dolarizada? Algo que se habló en su momento con el nuevo cambio de gobierno. Bueno, es uno de los temas que hemos acordado con él. Como bien dijo las cámaras, va a haber una capacitación por la tarde de técnicas de venta. Un capacitador que habitualmente entrena a los equipos de RIMAX en ventas. Bueno, va a estar dando una charla súper interesante. También va a estar Daniel Elou. Daniel Elou, que es un coach experto en liderazgo y es máster en finanzas, donde nos va a contar cómo el pasador de seguros puede transformarse en un empresario, aunque sea unipersonal, pero cómo puede tener ya esa visión de empresario. Por si sirve para sumar, también vamos a estar con Marcelo, tiempo de seguros, pero además como trabajando en los contenidos de la revista digital de la asociación, como el año pasado, haciendo notas, charlando con colegas, preguntándoles su visión del mercado, de la actualidad en materia de productor. Interesante esto, digo, cómo viene sumando. Particularmente me gusta el tema del coach, el tema de la incentivación, en el sentido de ponernos un poquito de onda en un momento donde si vemos la economía, vemos lo que pasa, las quejas de los clientes, las renovaciones con aumento, estamos quizás en uno de los momentos, al menos yo diría, más estresantes de nuestra historia como productores. Justamente empezamos por ahí, en el diseño del foro. Nosotros vimos que en este cambio, es un cambio de paradigma también, que propone el gobierno, se presentan desafíos y oportunidades. Y está en nosotros estar preparados para que esas amenazas o desafíos se transformen en oportunidades. Por eso el foro está enfocado en esa línea. El foro tiene un foco muy especial hacia el productor de asociación segura. Nosotros también, voy a aclarar, especialmente al productor de asociación socio de APAS, porque vamos a tener algunas distinciones. Entonces, desde esa línea, sabiendo este cambio que mencioné, es que hacemos foco en capacitación y en preferenciación de la actividad. Sí, de hecho, nombraste a Grupo Más, por ejemplo, va a tener un espacio nuevo, novedoso, que es Kikof. Algunos sponsors que nos van a acompañar tienen un espacio reservado dentro del primer piso, en el cual van a poder hacer charlas privadas, de capacitación o de explicación de los productos que tienen para los productores seguros. Es muy importante destacar que el Foro Nacional del Seguro está hecho por productores seguros, para productores seguros. La estrella es el productor de seguros. Por eso también se va a ver, no solamente en las actividades, sino también en los sorteos y los premios que va a la fin de la jornada. Y así lo reconocen los colegas. Por acá nos está escribiendo el amigo Darío Subat, que dice un gran trabajo desde hace varios años, con aportes a los asociados, a la actividad en general. También aparecía el querido amigo Alberto Durán, de la Asociación de Liquidadores, que particularmente está valorando esto del trabajo en la capacitación. Bueno, hablabas de la jornada de la semana pasada con el tema del temporal. Analizamos el temporal de diciembre y tuvimos otra semana plagada de temporal, de vientos, de desastres. La gente lo está valorando mucho. Yo veo este acompañamiento por ahí, también hablando de liquidadores. Mariano Gauto manda un saludo para ambos y felicita por este trabajo a lo largo del tiempo. ¿Cómo viene el tema inscripciones? Ya estamos a poquito más de dos semanas. ¿Cómo vienen las inscripciones? Desde la página tenemos el formulario de inscripción, foronacionaldeseguros.com Exclusivo para socios. O sea, en este momento los únicos que pueden inscribirse son los socios. La semana que viene, estimamos creo que el miércoles. Sí, sacamos, tiene razón Nacho, sacamos una preinscripción. Y esta preinscripción tiene que ver no solo para distinguir al socio al no socio, sino que también porque el famoso almuerzo en el DEC del IOT, tenemos una diferenciación ahora, que el socio de APAS que quiera participar de ese almuerzo en esta preinscripción tiene una preventa exclusiva con un costo muy, muy preferencial a diferencia del costo actual de este almuerzo, ¿no? Entonces también en ese punto también lo vamos a diferenciar. Por eso hacemos una preinscripción de socios y la semana que viene es la inscripción general. Ya que hablaste de inscripción con costo, recuerdo que estamos sorteando 10 entradas por generosidad de los amigos de Grupo Más. Como esto después se apaga cuando termina, escríbanos a tiempodeseguros.com.ar o tiempodeseguros.gmail.com.ar a quienes ya les fui diciendo que tienen la entrada asignada, ¿no? Bueno, vamos a ver después cómo terminamos. Hay un tema importante, los cupos para los almuerzos son limitados, por lo tanto apúrense para inscribirse. Hoy en día que solamente pueden inscribirse los socios, van a tener la oportunidad de elegir si quieren tener el almuerzo o no y luego nos vamos a poner en contacto para el pago de ese almuerzo con esa tarifa preferencial por ser socios y luego la semana que viene se va a abrir para el resto del mercado. Pero apúrense un poco porque son limitados los cupos para el almuerzo. Por lo pronto sigo asignando entradas de gente que me escribe. Adrián Fernández es otro que ya tiene la entrada. Sandra Lewinson ya le había dicho. Mando un saludo a Claudio Marrones desde Chivilcoy. Probablemente este año vuelva el viaje de tiempo de seguros a andar por Chivilcoy. Cristian Taboada dice, me gustaría participar por las entradas. Simplemente lo que le pedimos, que quienes participen puedan venir. No dejen sin lugar a otro como es en un evento de estas características. ¿Ah? Sí. No, no, perfecto. Los esperamos a todos. Va a ser un gran evento. Es el día del Proctor Azor de Seguros. APAS es la casa del Proctor Azor de Seguros. Y ese día el Liot Club va a ser la casa del Proctor Azor de Seguros. Sí, y acá hay un tema también importante, algo novedoso para este año. Prepárense, intenten venir todo el día. Porque va a haber actividades muy distintas durante el día. Va a haber premios a las personas que participaron a mayor cantidad de actividades. Además de premiar específicamente a los socios. Por encima, por lo tanto, intenten armarse el día. No lleguen muy tarde, lleguen bien temprano. Porque hay muchas cosas para hacer. Y vale la pena pasar todo el día en el foro. Bueno, repitamos, me lo piden, que lo pongamos, ¿no? Gonzalo Pobre, si no le aviso con tiempo, no puede estar ahí con el teclado. ¿Cuál es la página para inscribirse en el foro? Foro Nacional de Seguros.com No confundan, no es Foro Nacional del Seguro. Foro Nacional de Seguros.com Ahí se pueden anotar. Gracias al amigo Roberto Fajín, que seguramente va a estar. Rodolfo González manda saludos a la mesa. Ahora, mi amiga Marcia Biasi de Rosario. En Rosario no van a hacer ningún foro. Y los de APAS no, muchachos. Allá está Rosario, APAS, Rosario y Sur de Santa Fe. Pero si no paran con los tiroteos, va a ser medio complicada la situación para hacer foro. Y déjame ver, bueno, Ernesto Bodenheimer, además que saluda, excelente lo de la capacitación. Y justamente, ¿no?, el poner en foco en determinados hechos, dice que el 17 de diciembre, lo que fuese temporal, va a ser recordado por mucho tiempo. Creo que desde aquellos famosos tornados de Semana Santa del 2012, que no teníamos algo de esta magnitud, solamente que en aquella época por ahí no se trataba. Y Silvia Alfonso me dice, no, que ya se anoté que es socia. Pero bueno, Silvia, si quiere, tiene también la entrada sin costo. Y un saludo a José Luis Alzo Garay desde Paraná, que dice muy bueno el programa, las entrevistas y toda la info. Gracias, José Luis. Bueno, vamos ya con el cierre, chicos. Dale, yo quería, mencionaste a los liquidadores, y quería comentar que a raíz de esa charla que tuvimos, que mencionó Nacho, por el tema de los efectos de la tormenta el 17 de diciembre, esa charla surgió de una reunión política. Y quiero traer esta figura también porque consideramos de APAS, y consideramos que podemos hacer esta unión, que todos los actores del mercado mejoran la experiencia del asegurado. Y ahí tengo un punto, porque nosotros queremos hacer acciones más en conjunto con la asociación de liquidadores y peritos, porque consideramos que también es un rol fundamental. Entonces, aseguradoras, liquidadores, peritos, asesores de seguros, hacen mejor la experiencia del asegurado. Desde ahí también trabajamos. Sí, por mi parte, quiero recordar o reafirmar nuevamente, vengan temprano al foro, participen en las distintas actividades. Hay sorteos muy interesantes. O sea, de los que veníamos teniendo, pasamos tres estaciones y hay, además de las actividades... Podemos decir el sorteo, ¿no? ¿Podemos decirlo? Podemos decir el sorteo. El año pasado hicimos una experiencia internacional muy interesante, muy rica, la cual los participantes estuvieron muy, muy satisfechos. En Madrid. En Madrid. Sí. Bueno, vamos a sortear una experiencia internacional a un congreso que se va a hacer en Asturias. Exactamente. Un congreso de corredores. En septiembre de este año, a fin de septiembre, se hace el congreso de corredores en Asturias, en España. Por lo tanto, APAS nuevamente va a realizar una experiencia internacional en España y a los que participen de distintas actividades dentro del foro, cuantas más actividades participes, más oportunidades vas a tener para poder salir sorteado a final del evento. Y si sos socio, doble chance. Espero, perdón, que Mariana no nos mate, ¿eh? Esperemos. Bien. Recuerdo, acá me dice Mariano, a cargo, como siempre, de la transmisión por el canal de YouTube, que ahí está puesto en el Zócalo la dirección, foronacionaldeseguros.com. Un agradecimiento, un saludo. Saludos de Sergito Banderluis, hablando de liquidadores desde Río de Janeiro. Qué mal que la pasan algunos. Nos manda un saludo, saludo a la mesa. Y Laurencia Clara dice, si el trabajo no se complica, viajaremos al Foro Nacional de Seguros. Saludos a todos desde la costa. Si viaja y quiere, le asignamos la entrada. Lo mismo que a Daniela Boffa, una colega y amiga desde Bahía Blanca. Me dice, yo necesito la entrada y saco los pasajes. Daniela, ya tenés la entrada, una querida amiga. Así que, bueno, chicos, gracias por haber venido acá. Gracias por todo lo que están haciendo desde la asociación. Obviamente, siempre cuentan con los micrófonos para la difusión de cualquier cosa que se haga y todo lo que se hace en defensa del productor. Así que, gracias de nuevo y los despedimos. Un placer. Y no quería faltarte por el cambio, porque es mi primera vez que estoy en este nuevo lugar. Muy lindo, muy lindo. Es otro formato, nos estamos poniendo modernos. Somos una especie de Luzu o Olga del Segura. Estrella de Hollywood. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes.